Estamos con la tercera prueba de la temporada del campeonato de Aragón de Slalom Concretamente esta es la quinta edición del Salón Nixto Motorland Es la única carrera en esta disciplina en la que se aunan dos tipos de asuelo Que es asfalto y tierra Por lo tanto un poco peculiar dentro del certamen Y un poco al gusto también de lo que pedían en su momento los pilotos Por lo tanto es una prueba un tanto especial de la temporada Lástima que tenemos poquitos participantes, solo tenemos 13 participantes en esta prueba Pero un poco en línea de lo que está siendo la temporada en este campeonato de Aragón de Slalom La verdad que es la primera vez que hago tierra en el circuito de Motorland Que es mixto y al principio pues si que iba un poco contento Pero ahora las últimas vueltas de carrera la verdad que muy bien Y contenta por los resultados que he tenido La especialidad de Slalom tiene algo importante Que no tiene nada que ver con otro tipo de carreras Y aquí no solo cuenta el tiempo Que cuenta el tiempo evidentemente porque es el que al final te da la clasificación Pero con un condicionante que son los elementos que se colocan en la pista Para hacer que la pericia del pilotos esté por encima de lo que la máquina pueda dar Entonces se colocan una serie de filas de conos Que tienen que pasar según el color por un lado o por otro Se colocan unos tec por unas puertas para que también hagamos digamos más ralentizado el recorrido Y lo importante es que los conos o las puertas no se toquen ni se tiren ni se desplacen Y que tampoco se salgan del recorrido Todo eso, las posibles experiencias que uno acumula por cometer algún error Unido al tiempo que se acumula en el recorrido es el que da la clasificación final Es decir, no es una carrera al uso sino el que cuenta Ser muy rápido pero también hacer muy bien las cosas en la pista para no tener priorizaciones Es peculiar, aparte por lo que te he dicho que es mixto Es mitad asfalto mitad cierra Es muy chulo porque ya que tenemos Motorland Un circuito como este está muy bien Y luego sí que hay tramos que se estrecha mucho el circuito Y entonces es un poco más complicado Pero nosotros que llevamos un coche pequeño lo tenemos muy bien Así que contentado En Motorland sí que es la primera vez porque está ubicada por la Federación Aragonesa Y es la tercera carrera que hago Entonces sí que es la primera en Motorland Pero bueno, las expectativas y todo es muy buena así que contenta ¡Gracias!